Bueno, mira, yo creo que el PAN siempre ha tenido sus crisis. Como presidenta les puedo decir que hemos tenido crisis. Siempre cuando pasamos nosotros un proceso de elección de candidatos, hay sus descontentos y hay quien sale favorecido y eso está feliz. Obviamente hoy con los métodos de designación, pues hubieron algunos descontentos que hoy manifiestan su molestia. Esto es natural, es parte del ser humano al no quedar o estar descontento. Sin embargo, yo creo que somos más los que le apostamos a la unidad del partido, somos más los que le apostamos a un Yucatán mejor, somos más los que tenemos muy claro el objetivo de un cambio necesario en el gobierno de México, de Yucatán y de Mérida. Bueno, Mérida, referendar, tenemos muy buenos candidatos y tenemos un magnífico candidato a la gobernatura, tenemos un buen candidato a la presidencia municipal y bueno, también en la presidencia de la república y yo creo que estas cosas de alguna manera se irán enfriando e irán tomando su cauce normal. Y bueno, yo creo que es un buen candidato.